Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Carlos Alberto Rivera. Ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Guayaquil, Canal 42 UHF y en TV Claro, Canal 318 en Univisa, Canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. Hoy vamos a dialogar con una mujer que no solo aprendió a tocar el piano con inigualable maestría, sino que además transmitió sus conocimientos y experiencias a los niños y jóvenes que perfeccionaron sus talentos gracias a su invalorable orientación. Hablamos de la gran maestra Ana María Vargas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, hablábamos antes de la entrevista que ya nos conocíamos en conciertos que habías presentado generalmente en el Centro de Arte, donde efectivamente vas a presentar dentro de poco y de eso vamos a hablar en detalle más adelante, conciertos de piano, en este caso tan escasos como comentábamos, tan escasos, piano de música lírica especialmente. Sí, del género clásico, así es. Son muy escasos. Pero hay que incrementarlos. Y te comentaba yo que me llamó la atención que en aquella vez tocabas el piano sin leer las partituras y hay que saber de memoria. ¿Se puede siempre lograr eso o es fruto ya de la constancia del aprendizaje? Exactamente, tú lo has dicho. Siempre se puede lograr, pero hay que dar mucho de uno, ¿no? Hay que tener mucha entrega hacia el instrumento, hacia lo que uno hace, hacia su profesión, ¿no? Ahora, Ana María Vargas ha logrado muchísimo a través de tantos años de trayectoria, pero nos vamos a remontar a la niñez. Llegamos a una Ana María Vargas de apenas cuatro años. Ahí empezó todo. Cuéntanos eso. Bueno, tuve la suerte de nacer en el entorno de una familia musical. Mi abuela Ana María Blasio, ella me introdujo al estudio de la música a los cuatro años de edad. Y todo por un juguetito de mi papá. Me regaló un piano chiquito, pequeño, y yo ya no me pude despegar. Me apasionó. Y bueno, esas fueron las casualidades de la vida. Y hasta ahorita no me puedo despegar del piano. Tu papá en algún momento no se, bueno, no digo en serio, lo digo en broma, se tiene que haber arrepentido de darte ese juguetito porque tú ya le exigiste uno de verdad. Y tuvo que hacer un esfuerzo. Lo conocemos. Así es, tuvo que hacer un esfuerzo. Y no le quedó otra, ¿no? Porque si no, tú sabes, cuando los hijos quieren algo, tienen que darle porque si no te vuelven loco. Y eso lo sabemos todos los que somos padres y madres de chicos cada vez más exigentes. Pero tú lo fuiste al punto, bueno, y tu papá al menos pudo complacerte en el piano. Sabemos que como vendía muebles, tuvo que hacer un trueque de un juego de sala por un piano. Sí, es verdad. Mira, me has hecho acuerdo. En realidad que tuve que hacerlo. Porque estuve, no pude decir me compró, pero tuve un piano alemán Gülbransen muy bueno, de pared. Claro, no de los de cola, pero bueno. Eso era bastante, además que servía para aprender. En una época donde tener un piano no era tan fácil. La verdad, con órganos y todo eso se puede reemplazar en cierta forma a un piano convencional, al menos para la época del aprendizaje. Pero antes era más difícil. Sí, y es tan necesario cuando tú ya vas en serio con aprender un instrumento, tener el instrumento en casa. ¿Los primeros maestros de Ana María Vargas? Bueno, después de mi abuela. Después de mi abuela Ana María. En el conservatorio yo ya entré grande, grandecita. Ya a los 18 años entré al conservatorio. Y ahí tuve de profesora primero a Alba de Calderón. Y de allí tuve por cinco años al maestro soviético Aptandil Tabatace. Él me formó y me enseñó mucho. De la música. Subió mucho mi nivel. El aprendizaje con la abuela, con la primera maestra. ¿Fue ya un aprendizaje formal o fue así como que entre juego y otra cosa? Ningún juego. Fue muy en serio. Fue bastante en serio. Pero la verdad es que para mí era fabuloso ese encierro. Porque yo vivía realmente encerrada estudiando el piano. Los vecinos pensaban que yo era martirizada por mi abuelo, mi abuela. Pero en realidad no. Yo no me despegaba del piano y pasaba muchas horas. Y lo bueno era que los vecinos me llevaban galletitas y regalitos. Porque pobrecita la niñita que la tenían estudiando el piano. Para los niños de los años 60, uno de los grandes personajes de la televisión era la abuelita Ángela Jatiba. ¿Quién no la recuerda? Por supuesto las generaciones actuales ni escucharon de ella. Y en ese tiempo verla, la abuelita. Pero tú tuviste la oportunidad de participar porque fuiste invitada, al igual que otros niños talentosos que tuvieron la oportunidad de presentarse en ese programa. Cuéntanos cómo fue. Sí, creo que se han de haber comunicado con mi abuela. Yo tenía nueve años. Era baja de estatura a los nueve años. Y me dijeron, bueno, vamos a tener que ir al canal. Creo que era el primer canal que hubo. Y dije, bueno, no estudié aquí, estudié allá. Para mí era lo mismo. Era muy pequeña. Ahora me pongo un poquito tensa. Pero antes no. Y me tenían que poner un banquito para que yo ponga mis piernas allí. Y bueno, la que más disfrutaba era la abuelita Ángela. Me acuerdo que eran encantadas ellas viéndome a mí y también a los demás otros niños que íbamos a participar. ¿Recuerdas a algún otro niño artista de la época que haya seguido, que haya desarrollado? Ah, sí, recuerdo a una que me encontré muchas veces a Icarla, repito. ¿Con ella compartiste? ¿Ella qué hacía? Cantaba. Cantaba. ¿Y en ese tiempo tocabas como solista o acompañabas? No, tocaba ya como solista Mozart, Schubert, Beethoven, muchas, muchas piezas a esa edad. Ya a los 12 años había más de 30 piezas clásicas, a los 12 años. Pero seguramente a esa, cuando estabas tan chica, me imagino que el público televidente quizás esperaba temas conocidos, temas populares. ¿Y tú con ese tipo de música? Sí. Bueno, antes creo que se estilaba más este tipo de música. ¿Tú crees que se la apreciaban más? Sí, había muchas más presentaciones de este género clásico que ahora. ¿Aún entre niños? Sí, estoy segura que sí. Ajá. ¿Y ahora tú crees que es más difícil que un niño se interese por tocar música clásica? Mira, no creo que sea tan difícil. Lo que pasa es que como no hay mucha difusión, ¿ya? Por eso es que el niño no escucha y no sabe. Pero el niño, cuando escucha algo y le gusta, es algo que ya no se puede. Te quedas enganchado. Ya no puedes dar marcha atrás. La música clásica es... Porque yo fui una niña y como cualquiera otra, pero yo tuve la oportunidad, que muy pocas personas tienen, de criarme con mi abuela, que era concertista de piano y de violín. ¿Ya? Entonces, ella fue la que me introdujo. Cuando yo la escuché tocar, era una cosa tan maravillosa que yo dije, esto no tengo que hacerlo. Igual serían con todos los niños. Porque ahora que tengo el centro cultural, yo me doy cuenta. Y los niños cuando escuchan, ya no se desprenden de las puertas y están ahí escuchando. Y se sientan o están arrodilladitos todos escuchando. Qué bien. Me llamaba la atención, y tú misma lo destacaste, recién a los 18 años fuiste al conservatorio, cuando normalmente van a los 7, 8, 9 años, muchos de los niños que están interesados. ¿Fue porque hasta esa edad tu abuela pudo satisfacer todas tus necesidades de aprendizaje? Bueno, mi abuela me dijo, tienes que conseguir un diploma, que tienes que graduarte en alguna parte de esto, y no vio mejor forma que el conservatorio Antonio Neumann. Y por eso me llevó, ya para que yo finalice mi carrera ahí, ¿no? Muchos artistas, en cualquier ámbito, son muy buenos interpretando, actuando, desarrollándose en lo personal. Pero no necesariamente se convierten en maestros de otros. No a todos les da por compartir sus conocimientos. ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Bueno, una de las satisfacciones más grandes que uno tiene es compartir. Sobre todo compartir algo que a uno le ha costado tanto. No es sencillo saber lo que uno sabe. Pasa muchos años, es investigación, es quién me puede dar una clase maestra, acerca del género, acerca de la época, acerca de los movimientos. Entonces, es mucho lo que hay que saber. Por eso es que se dice que es una, que es la, digamos, la carrera es culta, es académica, porque uno tiene que estudiarla. No es como la música popular, ¿no? Que uno, pues, la escuchas y las tocas. La música popular es el género que uno lo está viviendo en esta época, la música actual. En cambio, esa música se vivió hace muchos años, ¿ya? Y entonces tenemos que seguir esa pauta. Después de haber invertido tiempo, años de aprendizaje con diversos maestros y con diversos sistemas de aprendizaje que te impartieron, ¿tú crees que has logrado ya un método directo, más práctico, más sencillo, como para que los alumnos de hoy puedan asimilar más pronto esos conocimientos? En cierta parte sí, en cierta parte creo que sí, pero en otra parte el estudio de la música, si uno quiere realmente tener un buen nivel en un instrumento, uno tiene que entregarse el instrumento y eso no hay nada que hacer, eso no lo puedes saltar. Hay cosas fundamentales. Muchas horas hay que estudiar el instrumento. Eso. Las cosas, las técnicas las imparte una maestra, pero ¿cómo puede la maestra estar segura o cómo se da cuenta que un niño o niña no está desarrollando o no está haciendo lo constante que debería ser para practicar lo suficiente? Bueno, con la asistencia a la clase uno se da cuenta rapidito. Cuando rinde la prueba. Cuando rinde, así es. Y cuando puede advertir que no necesariamente sí practicó, pero quizás le falta destreza, también se da cuenta la maestra. Claro, totalmente, es intuitivo ya. La experiencia también puede ser. Cuando ya decidiste compartir, ¿fue la Academia Preludio el primer centro educativo en este caso de música o hubo quizás un ensayo previo con otra institución? No, ninguna institución. Fue la primera institución que nosotros realmente fundamos entre Luis Silva y yo fundamos la Academia de Música Preludio, me acuerdo. Y la dirigí por 15 años. Y en ese tiempo, ¿qué instrumentos, bueno, cuando los formaron, ¿qué instrumentos nomás enseñaron? En realidad, yo comencé con el piano y él comenzó con una batería y un saxofón y un clarinete. O sea, con los instrumentos de él. Y yo comencé con mi instrumento. No había más. No había más. Pero poco a poco se fue desarrollando. No, poco a poco. Creo que fue rápida. La acogida fue increíble. Sí hay interés. O sea, hace ya cerca de 20 años fue la fundación. Como 20 años, 21. A ver. De preludio. 15 más 6 o 7 años. Son 21 años, 22 por ahí. Ya. Notaron apenas, pusieron entonces la Academia que sí hay interés de los chicos y de los padres para que vayan sus hijos en el aprendizaje de instrumentos. Apenas se supo que yo iba, bueno, lo que pasa es que yo tengo una carrera larga, ¿no? Desde chica toco, en el conservatorio toqué. Entonces mucha gente sabe que yo toco, ¿no? Sabía que yo tocaba. Y cuando yo ya pusimos, y el otro tanto, pues también Luis Silva, pues no era un maestro. De compañero realmente tuve dos musicazos, que era Lucho Silva, papá, y Luis Silva, hijo, ¿no? Y lógicamente apenas nosotros, este como que era un triunvirato que se unió a enseñar, entonces realmente nos llenamos de alumnos. Hay una diferencia notable, parece, en la percepción de los padres, si hablamos de los padres, entre ponerlo en el conservatorio, que lo ven como algo súper formal y tal vez complicado, y digan, no, yo lo que quiero es ver si desarrolla, que aprenda algo para según eso ver qué hago con mi hijo. ¿Esa es más o menos la idea? Esa es la idea. Y hacen bien, hacen bien porque lo vinculan con el instrumento, le dan una oportunidad al chico, y nosotros dábamos carreras libres. Es decir, no tenía historia de la música, armonía, esas cosas no dábamos. Lo que sí sabemos dar bien es el instrumento, la técnica del instrumento, como lees una partitura, el solfeo, porque si no solfeas no puedes tocar ni tratar los ritmos. Entonces, todas esas cosas es en las carreras libres. Esa es la denominación. Ahora, ¿en qué caso Ana María Vargas diría al padre o a la madre o a ambos, su hijo debería estar en el conservatorio? ¿Puede darse ese caso o tú crees que lo puedes seguir capacitando de la misma manera? No, no. Tiene que ir al conservatorio, porque en el conservatorio va a tener todas las materias para, o sea, para el caso, ¿no? Todas las materias. Claro. Ahora, cuando ya tuviste la oportunidad de desarrollar algo mucho más avanzado que la Academia de Música Preludio, fue cuando ya pensaste en el Centro Cultural que ahora tienes. Todo empezó porque pasabas por un sector cerca de tu casa y veías un solar vacío. Por ahí empezó la fantasía del Centro Cultural, físicamente hablando. Sí, lo que pasa es que ya me alejé. Fui a vivir a un lugar en donde ya estaba lejos de donde era Kennedy, ¿no? Y yo he sido una persona que antiguamente, ahora ya no, porque ya los chicos están grandes, pero hacía mucho, muchas cosas, muchas. Entonces, tenía que estar cerca de todo, de la librería, del colegio, de los chicos, de los doctores, para poder hacer mi trabajo, porque yo tenía que tocar, tenía que estudiar, tenía que dar clases, tenía que ser madre, tenía que hacer muchas cosas. Fue muy difícil, muy duro. Y entonces dije, no, yo necesito un lugar más cerca de donde yo vivo. Y pasando siempre por el mismo camino que siempre pasaba, entonces vi una edificación, una edificación y dije, uy, me gusta la idea de venir a enseñar aquí el piano, pero también una sede donde converjan, ¿no? Donde converjan varias actividades del arte, pero solamente para darle oportunidad a los niños. Porque la verdad es que yo con mi piano, si yo fuera un poco egoísta, yo diría, yo estoy feliz con mi piano, yo toco mis piezas, voy, toco, hago feliz a la gente, qué lindo. Pero no creo que te va a quedar ahí. O sea, creo que los niños se merecen toda la oportunidad del mundo. Y son pocas las personas, son pocas las personas que saben. Hay pocas entidades que se dedican a esto. No se ha desarrollado mucho esto de aquí. Entonces, así como que me vería muy egoísta el hecho de que, ah, no, yo solamente voy a enseñar el piano. Bueno, sí, sí, de pronto tuve esa oportunidad, ¿no? Porque siempre, pues, con el apoyo de mi esposo, lógicamente. No lo hice nunca yo sola. Pero entre los dos hicimos esa sede, ¿no? Una sede que es hecha solamente para la enseñanza del arte. Y vamos a seguir comentando sobre el Centro Cultural de Ana María Vargas luego de hacer una pausa. Volvemos enseguida. Regresamos. Regresamos en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Conversamos con la pianista Ana María Vargas. Y a propósito, vamos a ver un video donde acompañó a Astrid H. Escuchemos. En Mesa de Análisis Arte y Cultura. En Mesa de Análisis Arte y Cultura. En Mesa de Análisis Arte y Cultura. Inspirada Ana María Vargas con su compañero inseparable, un piano de cola fabuloso. Decía que parece una limusina. Sí. Todos los buen sonido. Cuéntanos de esa presentación. ¿Cómo así se dio? Porque por lo regular tú tocas conciertos de música clásica y muy pocas veces acompañas a cantantes. Sí, la verdad es que pocas veces a mi amiga, por ser mi amiga, creo que comencé así en realidad, ¿no? Pero ahora ya estoy abriendo mi repertorio, no creas. Sabes que mi pasión siempre ha sido la música clásica, pero siempre me gustó la música latinoamericana. ¿Como cuáles? La música cubana me encanta, por sus raíces complejas. De ahí, la brasilera, fantástica, me encanta. Y la música argentina también me gusta. Pero la tocas también. La toco. La toco. ¿Qué tan complejo es el proceso de escuchar una melodía que te gusta? ¿La puedes llevar directamente o tienes que escucharla muchas veces, conocer algo de las partituras? ¿Cómo lo haces para asimilar? Primero, yo creo, yo soy una mujer de partituras. No improviso tan fácilmente. Si voy a improvisar, no sería realmente la palabra improvisar, porque yo iría a mi piano, iría a pensar qué es lo que voy a tocar. Entonces, no soy improvisadora. Hay que tener una excelente memoria. Yo diría que es el estudio, es el proceso que te da un poco de ciertas facilidades. ¿Tú crees que los dedos se van solitos cuando ya se ha practicado bastante? Es el sonido, es el saber por qué tonalidad andas. Ya todo eso te ayuda a ver exactamente qué es lo que vas a tocar. Claro, el piano es un instrumento muy complejo porque la mano izquierda, digo para los que no sabemos, algo me han explicado. La mano izquierda hace el acompañamiento, la mano derecha es la que lleva la melodía. Y aparte, cada pierna toca su respectivo pedal, o sea, las cuatro extremidades y obviamente el cerebro están involucrados en tocar este instrumento. Algo parecido a la batería, con las diferencias que también intervienen en las cuatro extremidades. Es muy difícil coordinar todo. Sí, y aparte de eso, de lo que acabas de decir, es ponerle la ligadura, poner los reguladores, ponerles los picados, los ligados por acá, o sea, aparte de todo lo que acabas de decir. Una concentración especial, no se puede pensar en nada más. Sí, coordinación totalmente finísima. Yo veo que algunas personas tocan un instrumento, digo, en diferentes tipos de música, y miran al público, ríen, hacen payasadas, qué sé yo. En el piano todo eso está descartado porque es una concentración total. Sí, yo he visto a muchos pianistas para ver cómo tocan, ¿no? También, y siempre están muy concentrados. Y depende de lo que hagan, ¿no? Depende de lo que hagan, pero por lo general un pianista está concentrado. Cuando tocas otros géneros, ya de tipo popular, y te escuchan tus amistades familiares, les llama la atención seguramente que te saliste de la música clásica. Sí. Y me imagino que lo celebrarán porque siempre se gusta bastante también la música popular, digo, es la que tiene más acogida, si hablamos en cantidad, no necesariamente en calidad. Sí, sí, no, lo disfruto yo. Y lógicamente a las personas les encanta como toco tanto la música clásica como la música popular, ¿no? Ahora, hablando del Centro Cultural Ana María Vargas, año 2007, ese fue el año que empezó. Hay una cosa que me llama la atención, que la iniciación musical de los alumnos empiece a los tres años. Cuando uno cree que el niño debe andar por allí jugando, ya se puede hacer iniciación musical. Eso, ¿cómo así decidiste implementarlo? Sabes que ni siquiera considero que es implementarlo, o sea, es algo necesario de que los niños comiencen a esa edad. A esa edad, porque la música es otro idioma totalmente diferente, que nosotros lo podemos enseñar a través de, digamos, de ciertas técnicas, ¿no? Y sobre todo que comenzando tan temprano se convierte en parte integral del niño. Y eso es importantísimo. Porque cuando tú de pronto ya comienzas muy, muy tarde, tipo 12, 15 años, ¿no? Han comenzado mucho intrompetitas a esa edad y lo hacen muy bien, ¿no? No estoy diciendo nada, pero en cambio siempre les cuesta mucho más dificultad. Que, por ejemplo, yo a los cuatro años yo comencé con el piano, entonces es como que una continuación de mi cuerpo, el piano. Como que no lo pensaste, es algo que simplemente salió. Y es una continuación, digamos, que si tengo que tocar algo, es decir, sale solamente con un poco de, o sea, con práctica, lógicamente, pero todo sale bien. Pero si hubiera comenzado mucho más tarde, tipo 16 años, creo que no hubiera sido para nada lo mismo. Porque ya la mente ya está ocupada o concentrada en otras actividades. Claro, ya se ha desligado. No está ligada desde cuando uno era chiquito, ¿no? ¿Y qué tal eras en la parte académica, ya en las otras materias? ¿En dónde? ¿En el conservatorio o en la...? ¿En la escuela, colegio? Hasta la escuela fui brillante. ¿Y qué pasó? Con premios y todo. Pero ya en el colegio, la verdad es que no era tan estudiosa porque realmente me pasaba muchas horas tocando el piano. Y como yo prácticamente me criaba a mi abuela, y según mi abuela, pues era mucho mejor que yo practique el piano a que yo me dedique a estudiar. Ya puede ser también la diferencia de, ¿cómo se puede decir? Yo era una generación, ella otra, totalmente diferente, ¿no? Y entonces no me exigía que yo, para allá no era importante el estudio en el colegio. ¿Cuántas o cuántos quisieran tener una abuela que les diga, no te preocupes tanto por el estudio, concéntrate en el aprendizaje de este instrumento o quizás de algún deporte? Pero generalmente sucede lo contrario cuando se trata, si hablamos de música, un padre o una madre le dirá, está bien que aprendas y todo eso, pero recuerda que primero son los estudios del colegio o de la escuela. ¿Verdad que sucede al revés? Claro, una madre contemporánea. Ajá, pero... Y antes también, diría yo, o sea, es que se veía la música como algo que... Así es, sí. Entonces, en cambio, la parte académica se le daba la prioridad. Claro, no, y mi abuela también venía de familias de músicos, de... Eso fue. Definitivamente, eso era. Para ella era importantísimo que yo sea una gran pianista. Y el tiempo le dio la razón. Sí. Claro. Y a propósito, esa abuela fue, recuerdo haber leído, esa abuela fue la que lamentablemente falleció cuando estabas a punto de dar un concierto. Oh, sí. Justamente ella. Sí. Algunos piensan que, ah, el artista, el show debe continuar. Y eso no siempre se puede cumplir. Tuviste que suspender el concierto. Sabes que lo suspendí por un mes y en un mes me sentí igual. No podía tocar. Y mira, me has hecho acuerdo que esa presentación solamente... Mi práctica fue mental. Porque tuve que... Como no podía tocar, me dolían todos los huesos. Fue una crisis que tuve de dolor, de susto y no sé. Y este, de pérdida, ¿no? Pues la pérdida de mi abuela, que tenía que leer la partitura y fui muy asustada a tocar. Pero no sé cómo salió tan bien ese concierto. Te tengo que decir, o ser honesta, porque no sé cómo salió bien ese concierto. El recuerdo, la fuerza, digo, el recuerdo de sus enseñanzas. Por esa razón, ¿no? Fue una abuela común y corriente para ti, porque además de la parte familiar, fue tu primera y yo diría que principal maestra en el aprendizaje. Sí. Claro. Me enseñó a entregar al instrumento. Me enseñó a expresar con cada pieza. Así estuviera haciendo los ejercicios. Tenía que expresar cada nota, cada sonido que yo interpretaba. ¿Tienes tres hijos? Sí. Tres. ¿Cómo van en la parte musical? ¿Les gusta? Tengo, a ver, tengo una hija que comparte mi, ¿cómo podríamos decir? Mi afición. Ella está estudiando aquí en la Católica ahora, pero ella toca el piano, porque es de chiquitita, desde los cuatro años estudia conmigo. Ella toca el piano, toca la flauta traversa y toca algo de saxofón y algo de guitarra también. Qué bien, qué bien. Cuatro, cuatro instrumentos. Sí, ella tuvo la suerte de disfrutar de la Academia de Música Preludio. Ahí, pues, aprendió todos esos instrumentos, ¿no? Empezó desde Preludio. ¿Y los otros dos? Bueno, el, el, mi hijo, el del medio, él también tiene, sacó mi vena artística, pero en otro, en otro campo, en el diseño. Que también vamos a comentar esa, esa inquietud. ¿Y el tercero? La mayor, a mi hija, la mayor, la mayor, ella, ella sí, no toca nada. Solo le gusta escuchar música. Y es la mayor, además. Y me imagino que cuando la tuviste, tú pensaste, ah, esta va a ser de pianista y todo, y justo salió lo contrario. Tuviste que tener paciencia para recibir en la segunda, segunda, es mujer. Así es, la segunda. Para que ella sí se haya interesado. No, la tercera. El segundo es el varón. Ah, el segundo es el varón. Ajá, y la última es ese. O sea, al final. Al final. Qué paciencia. Claro, tratándose de música, si habláramos tal vez de alguna profesión mal vista o de poco futuro, al final el padre dice, no, yo no quisiera que mi hijo, por ejemplo, sea futbolista, no quiero que sea actor, no quiero que sea tal cosa. O sea, según la actividad. Pero en este caso, ¿tú querías que sea pianista, concertista como tú? En realidad quería que tengan la oportunidad que se vinculen con el arte. Nada más. Porque yo sé los beneficios bárbaros que traen en desarrollar la personalidad de un niño. En realidad quería eso. Y si ya escogían después un instrumento, bueno, perfecto, pues habría que apoyarlo, ¿no? Y en el Centro Cultural de Ana María Vargas, aparte de la iniciación musical a los tres años, abriste el abanico. Hay otras actividades también que no habían en preludio, ¿como cuáles? Por ejemplo, tengo el área de pintura. Tengo el área de jiu-jitsu. Eso llama la atención. Sí. En una academia, artes marciales. Artes marciales. Así es. Porque también es una, es que realmente somos formadores. Somos formadores. Al niño hay que inculcarle la disciplina. El respeto. Y en realidad, lo que hacemos en jiu-jitsu japonés, porque es diferente del jiu-jitsu brasilero, es violento. El jiu-jitsu japonés es otra, es otra, ¿cómo se llama? Otro concepto, ¿no? Otra filosofía, totalmente. Pero el niño en el jiu-jitsu, hay muchos niños en jiu-jitsu, pero ellos, primero hablan con el profesor y también hablan conmigo, los padres de familia. Porque aquí no se van a golpear, ni se van a sacar, digamos, los pelos, ni nada de esas cosas. Ahí van a aprender a obedecer, van a aprender la disciplina. Y lógicamente, con la materia de jiu-jitsu, porque el profesor es un médico. Es un médico y también es Dan. Entonces, y es padre de familia. Entonces, yo creo que tenemos un muy buen elemento como profesor del área de jiu-jitsu. Buen elemento, la selección de las personas que trabajan allí es rigurosa. Un mal profesor puede echar a perder el prestigio de cualquier centro. Sí, y digamos que sí me ha pasado, porque no puedo decir nadie es infalible. Pero bueno, de eso se trata, de seguir viendo a dónde están las personas, porque a veces uno no, como no es parte del gremio, ¿no? Entonces, uno se demora un poco más de buscar y de elegir. Y vamos a seguir comentando sobre las actividades de Ana María Vargas luego de la siguiente pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta con Ana María Vargas en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Actuación es otra de las materias, otra de las actividades que se desarrolla en el Centro Cultural. Así es, es muy importante. La actuación ahora, sobre todo en los últimos años, tiene mayor espacio en la televisión, en los teatros, bueno, en la radio casi no se hace mucho radioteatro como se acostumbraba antiguamente, pero digo, hay más actividad y por lo tanto hay más interés de los padres en involucrarlos también en esta parte de las artes, que es la actuación. Sí, sí, coincido contigo, coincido contigo y creo que es muy importante la actuación porque les enseña a desarrollar la creatividad en los niños, a expresarse, a encontrar su identidad. Sobre todo considerando que se ayuda a vencer la timidez, esa natural que tenemos todos, de proyectarnos ante un público pequeño, mediano y más difícil todavía si es un público grande. La actuación no es solamente para actuar en una novela, en una comedia, sino también para ayudar al crecimiento de la personalidad frente al público. Claro, y no solamente frente al público, sino frente a tu vida diaria, a tu vida cotidiana, que tienes que tratar con un compañero, tienes que tratar con un profesor o con tus mismos padres, enfrentar una situación. También ha crecido el interés por lo que son las danzas y ahí está Cubalet. Siempre trabajó conmigo Cubalet. Estuvieron conmigo en Preludio y cuando me cambié, digamos, se abrieron. Están en el Preludio y están en el Centro Cultural de Ana María Vargas. Sí, mire que Lucho Silva en alguna ocasión y ellos también, ambos estuvieron también aquí en Arte y Cultura, en ese análisis de Arte y Cultura, para dar a conocer las actividades, claro, específicamente de ellos. Ahora estamos hablando al revés, de lo global que es la academia, el Centro Cultural, y de lo que hacen ellos, que son grandes maestros y también tienen mucho amor por los niños, por esa expresión corporal. ¿Cuántas otras áreas que quizás ahora no estén siendo parte del Centro Cultural piensas incorporar a futuro? ¿Qué otras actividades, qué otras ramas? Mira, ahorita realmente estamos empeñados en desarrollarlas bien lo que ya tenemos. Y luego, cuando yo ya vea, o sea, ¿cómo se puede decir? Sólido, no sé si... Consolidado. Consolidado. Consolidado esta situación. Entonces, ahí me pondré a pensar, aunque sí tengo en mente varias materias, varias materias, por ejemplo, el diseño, el diseño, la costura. Ahora hay tantas chicas que son madres de familia que podrían perfectamente trabajar en su casa cuando están criando a los niños y pueden hacerse su dinerito haciendo costura, ¿no? Por supuesto que sí. Y los resultados. Siempre las academias arrojan resultados. Son termómetros para saber si el trabajo que se está haciendo está rindiendo sus frutos. ¿Cuál ha sido la cosecha del Centro Cultural? Empecemos desde Preludio, desde esa época. ¿Qué cosechas han habido? Bueno, mis cosechas, yo me acuerdo que me presentaba ya en el teatro con personas que ya estaban con un nivel más o menos avanzado, entre ellas mi hija Ana María Uribe. Con ella me presentaba con Irene Macías y con María Delia Aguirre, todavía me acuerdo, en los teatros. Y ya hacíamos actividades. Y como gestora cultural, como gestora también para que la academia esté siempre en los escenarios, hice varios eventos, muchos eventos. Entre ellos, maestros en conciertos, demostración de géneros, el festival del saxofón. Son varios. Ahora estoy con Vive el Arte. Bueno, fue uno de los nombres que me salió, ¿no? Pero, digamos, siempre he estado en esto, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de Vive el Arte a Propósito porque se viene una presentación que queremos comentar ahora que va a ser el 3 de julio en el Teatro Centro de Arte. Cuéntanos qué va a haber, qué va a expectar o qué vamos a expectar las personas que acudamos al Teatro Centro de Arte. Ahí está el afiche promocional con artistas invitados. Cuéntanos, Ana María. Bueno, sí. El evento Vive el Arte, primero que estamos patrocinados, y tengo que decirlo, por la muy ilustre Municipal de Guayaquil, que son los que siempre me han apoyado, ¿no? Y es un evento de aproximadamente unos 20 artistas que vamos a estar en escena, combinado con la música y la danza. Es una combinación infalible, la música y la danza. Por eso, sí. Ajá. Y la primera parte está ubicada dentro del estilo clásico. Se va a presentar ahí el cuerpo de baile de Cubalet con los bailarines principales, que son los directores, que son de Magui Pegueros y Daer Rodríguez. Y yo, pues, con mis piezas clásicas. Y la segunda parte sí está totalmente dedicado al género contemporáneo. Y vemos ahí a Juan Antonio Flor, concertista de guitarra. Sí. ¿Desde cuándo lo conoces? Bueno, a Juan Antonio es profesor en el Centro Cultural y él tiene estudios. Él se graduó en la Universidad de Buenos Aires, en la EMBA. Entonces, es un chico muy talentoso. Se da muchísimo a su trabajo, a sus alumnos. Me gusta mucho, aparte de que él es conocido en el medio musical como Ñaca. Y yo no sabía que los conocían tanta gente como Ñaca. Y es director de su orquesta, que es Sonora Ñacancera. Ah, por eso le puse ese nombre. Sí. Y, bueno, él va a tocar una... También tiene preparación clásica. Él va a tocar un vals de Lauro. Y luego, su pasión es el jazz y el blues. También va a tocar blues. Y va a terminar su actuación conmigo tocando un choro argentino. Un choro brasilero, de Vinicio de Moraes. ¿Ves? Y eso va a estar macanudo. Qué bien. Ernesto Guerra te decía que este nombre nos suena a los que sabemos algo de fútbol como algo. Ex jugador y ex técnico, incluso de la selección de fútbol del Ecuador, Ernesto Guerra, capitalino. Este no tiene nada que ver, es otro. Totalmente otro, total. Y está en el ARPA, además. Así, él es chileno. Él es chileno y él tocó desde los 17 años, más de una década, en donde ahora es Viña del Mar. Se hace, no me acuerdo realmente el lugar, pero ahí participaba y todavía participa el festival internacional de la canción, ¿no? Viña del Mar. Ahí también tocaba Raúl de Blasio. Entonces, los dos tocaban ahí. Y bueno, él vino a vivir acá y es el embajador de la recuperación del ARPA en América. Y bueno, él tiene bastante trayectoria. Él va a tocar música folclórica y también va a terminar la actuación de él y también del programa con un chamamé argentino, muy conocido, que se llama Merceditas. La conocemos. Entonces, ese 3 de julio va a haber música clásica, música folclórica en este caso, música para todos los gustos. Algunos se imaginan que este tipo de eventos son muy costosos. Vemos en el afiche que el precio es de apenas 10 dólares. Sí, es que el propósito es vincular con este género o esta clase de programas a las personas, ¿no? Entonces, pueden asistir con sus familias, aprovechando incluso el mes de la festividad de Guayaquil. Este concierto es como un pregón ya, tres, empezando el mes. Sí, es como para que salgan. Porque ya cerca a la fundación, a la fecha, ya hay demasiados actos, ¿no? Claro, en estos días apenas empieza el mes, son pocos. El Parque Histórico Guayaquil también figura como auspiciador y el municipio, obviamente. ¿Cuánto, tú decías, cuánto han crecido, ya cuánto se han incrementado los eventos culturales, que anteriormente, pues hasta hace unos pocos años, no se daban con la incorporación o la aparición del Teatro Sánchez Aguilar? El Centro de Arte, el Centro Cívico quizás un poco menos, hay teatros pequeños también, hay en la Plataforma del MAC, o sea, cada vez se multiplican, afortunadamente, este tipo de eventos culturales, pero falta más, ¿verdad, Ana María? Sí, bueno, en la Plataforma, digamos que son eventos más populares, ¿no? Eventos clásicos hay muy pocos, muy pocos. Y en realidad deberían ser estos eventos masivos, masivos en donde mucha gente vaya, porque eso le hace bien al desarrollo de una sociedad. Salver estar vinculados así con el arte, pero con maestros de alto nivel, ¿no? Con música de alto nivel, ¿no? Eso de allí, o digamos con el estilo clásico, no tenemos mucho en nuestra ciudad. Y como eso hay que empezar, siempre se dice que hay que empezar con los niños, los padres que estén interesados o que les guste la música clásica, ya que hablamos de ese género, ¿qué oportunidades tienen, si hablamos aquí en Guayaquil, en el Ecuador? ¿Qué oportunidades o qué dificultades podrían enfrentar económicamente? Si hay cómo financiar el aprendizaje de sus hijos sin que sea esto muy oneroso. Yo creo que aquí prácticamente sí, porque si salen a otras partes el estudio de este, digamos de la música o de las materias que nosotros tenemos en el Centro Cultural, como también lo tiene en el Centro de Arte, sería mucho más oneroso. Cuando Guayaquil era mucho más pequeño, con menos población, para entrar al conservatorio, no era tan riguroso el ingreso, o sea, no había interés, había poco interés, o por el número de la ciudad, pues había pocos alumnos en el conservatorio. ¿Cómo está ahora el ingreso al conservatorio, por ejemplo? Es imposible, es imposible, es un establecimiento pequeño, no hay profesores, hay pocos profesores. ¿Por qué no creció? No sé, ¿qué pasó con el sistema? No está desarrollándose bien esa parte. Porque el Estado, y no nos referimos exactamente a este gobierno, en los últimos años, al menos 10, 15 años, ha incrementado su atención, su presupuesto en otras áreas culturales, pero en el conservatorio me dices que prácticamente se ha estancado. Sí, no, no es que sea estancado, lo que pasa es que no tiene apertura para más niños, entonces siempre lo que reciben es muy poco, y para el desarrollo de una ciudad, digamos que no es nada. Entonces debería ampliar, y para eso... Deberían haber muchos más lugares, más sitios. Entonces, pensando en eso también, por ejemplo, el centro cultural que diriges y otros, en cierta manera suplen esas deficiencias. Venimos, así es. Y el interés, ¿qué tal si un niño quiere aprender a tocar piano o cualquier otro instrumento, pero no necesariamente música clásica? ¿Cómo lo ves? Perfecto, muy bien, muy bien. Así es. Hay que apoyarlo, igual. En los niños, esos que van a los 3, 4, 5 años para la iniciación musical, ¿ya desde ahí tú crees que se perfilan los gustos, así como en otras cosas, para los chicos? Sí. Ya desde allí, ya se puede ver su inclinación. ¿Tú puedes ver si va para la música clásica o más o menos tiene incluición para la música clásica? No, es que si es chiquitito, escucha la música clásica, ya se queda en la música clásica. Ah, qué seguridad. Bien, hacemos una nueva pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos ya en la parte final de nuestro diálogo con Ana María Vargas, que se presentará el próximo 3 de julio en el Teatro Centro de Arte. Repetimos, solo 10 dólares. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Ana María? En este momento ya están a la venta las entradas, tanto en el Centro Cultural como en la taquilla del Teatro Centro de Arte. Muy bien, nos parece. 10 dólares, insistimos, como para que no haya esa excusa de que generalmente estos eventos son costosos. Sí, no sé si pueda decir el número de teléfono del Centro Cultural, por si acaso alguna información. El 2-855-004. Repítelo, por favor. 2-855-004. Y ese número también para las personas, padres sobre todo, tíos o abuelos, que estén interesados en que su niño tenga una formación musical, cultural, pueden pedir información en tu centro cultural para que ingresen y se desarrollen. Claro, así es. Se desarrollen hasta en deportes, como estábamos viendo con artes marciales, y que puedan aprender nuevas técnicas como lo hiciste tú en otras áreas que no solamente fueron con la música. Sabemos que te gusta la decoración, la arquitectura, para que esas inquietudes puedan ser canalizadas. Uno no sabe los potenciales de sus hijos hasta que no le da la oportunidad. Claro, así es. O sea, todos, todas los, se desarrolla con el arte. Se desarrolla el intelecto, que es tan importante, que hacemos con un intelecto, pero que no se desarrolle con la creatividad. El intelecto, sin la creatividad, ¿qué hacemos con tanta teoría si no se desarrolla la creatividad? Que está en el lado de donde se desarrolla con la música. El lado derecho se desarrolla con la música. O sea, son los dos partes del cerebro, ¿verdad? Se educan totalmente diferente. El uno, con las letras y con los libros, y el otro, con el arte. La creatividad, definitivamente. Mira que tú hubieras querido contar con creatividad para diseñar bellezas de calzado femenino, por ejemplo. Que eso te gusta, ¿verdad? Dices que son obras de arte. Esos diseños, en verdad, tan especiales. Sí, y no solamente de calzado, sino que también diseño planos. Ahora mismo estoy diseñando un futuro proyecto que tengo de un departamento. O sea, que esa es otra área, mira, que no se conoce mucho, pero que también te interesa. Mira cuántas cosas un ser humano puede desarrollar a la vez. En cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, arquitectura, diseño. Con piano parecería que no hay ningún nexo, pero sí lo hay. Claro. O sea, con el desarrollo, te digo, de la creatividad, no te va a faltar nunca absolutamente nada. Nunca. Tu mensaje final para los padres, sobre todo, y para los chicos también interesados en aprender música, arte, general, actuación, pintura. ¿Qué les dirías? Que no se queden en sus casas, que lleven a sus hijos, que les den la oportunidad, que vinculen a sus niños con este maravilloso mundo del arte, que créanme que para este periodo de estudio les sirve muchísimo para el aprendizaje, les sirve muchísimo. Entonces, que les dé esa oportunidad y a lo mejor ellos si quieren también ir, pues que vayan. Nos parece interesante y que complementen, pues, eso con la parte académica. Aquí concluimos Mesa de Análisis. Agradecemos a nuestra invitada Ana María Vargas por habernos acompañado. Recuerden que pueden hacernos llegar comentarios y sugerencias a nuestras cuentas de Facebook, Twitter y al correo hasta la próxima semana en un nuevo programa de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis Mesa de Análisis